Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. No se puede entender, no se puede resolver lo que uno no entiende. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, tenemos una persona que nos pregunta en Metabolismo TV, nos comenta, nos pone así, es Zuleika. Zuleika Meléndez nos hace una nota en Metabolismo TV y pone, oiga, ¿me podrían ayudar? Es que no entiendo el libro. Bueno, pues vamos a ayudar a Zuleika y a todas aquellas personas que quieran adelgazar y que quieran lograr su meta de salud, de controlar la diabetes y demás, fíjense. La clave para uno resolver cualquier problema en la vida, esto aplica a todo, es entenderlo. Uno no puede resolver algo que uno no entiende. El libro El Poder del Metabolismo, la versión latinoamericana, la de Puerto Rico, la de inglés, ahora francés, ahora alemán, el libro El Poder del Metabolismo es la clave de que una persona pueda entender la información sobre el metabolismo y pueda adelgazar. Algo que se ha descubierto que quiero compartir con ustedes, aquella persona que considere que no entiende el libro, quiero decirle que este libro se puede entender, pero la clave de entenderlo es que usted no se deje pasar ni una sola palabra que no entienda. Lo que se ha descubierto, y esto lo descubrió el filósofo educador El Ron Hobart, descubrió básicamente que no existen personas brutas, no existen personas que se cuelguen por falta de inteligencia en la escuela. Lo que existe es personas que pasan o se dejan pasar palabras que no entienden. Un ejemplo es que si usted, yo le estoy hablando ahora y le digo, observen el vacino y usted dice ¿qué es el vacino? y la mente se le va en blanco porque usted no sabe lo que es un vacino. Yo le puedo decir que un vacino es el nombre de un pequeño lago en latín, pero si usted no sabe latín y yo le menciono la palabra vacino, vamos al vacino, pero a usted se le va la mente porque cualquier palabra que usted no entienda le quita el entendimiento. La clave de entender cualquier tema es no dejarse pasar ni una sola palabra que usted no entienda. Quiere decir que cuando usted está leyendo cualquier libro, cualquier información y usted ve algo que no entiende, busque cuál fue la palabra. Nunca es que usted no entienda el tema, es que no entiende una palabra. Este libro yo lo escribí con la plena intención de que una persona cualquiera lo entendiera, pero con todo y eso pueden haber palabras sencillas que uno no entienda o que tenga una definición incorrecta y entonces le bloquea el entendimiento. Su mejor amigo a la hora de leer si usted se siente que no entiende algo es esto, es el diccionario. Use un diccionario. El libro El Poder del Metabolismo a la parte de atrás tiene un glosario de las palabras más comunes que usted pudiera malentender, pero si hubiera otra que no está en el glosario, usted busca su diccionario, mi papá que en paz descanse le decía el mataburro y busca la palabra, ve qué quiere decir, hace oraciones con ellos, ahora lo entiendo y continúa leyendo. Usted verá que lo puede entender. Ahora quiero hablarles, ya que hablamos de cómo usted adquirir el conocimiento es no dejarse pasar ni una sola palabra que usted no entienda. Importante, ni una. Cuando usted está leyendo un libro o cualquier material y usted le da sueño, eso quiere decir que se pasó una palabra. El sueño es una manifestación, esa gana de dormir es simplemente que se pasó una palabra que lo dejó medio inconsciente. Así que la clave para tener éxito con el tema de adelgazar y recobrar el metabolismo es entender el libro. Le puedo decir que si no entiende el libro y no aclara sus palabras, no hay forma de que usted pueda bajar de peso y mantenerlo. Ahora, les quiero enseñar ahora cuál es la importancia de uno entender el libro y qué resultados puede obtener de usted entender el libro. Y quiero compartir con la ayuda de Jorge una historia de éxito que nos acaba de llegar de un amigo de México que graciosamente o muy amablemente nos permitió que lo compartiéramos con ustedes. Es la historia de Alejandro Ruelas. Alejandro Ruelas es un amigo mexicano que leyó el libro El Poder del Metabolismo. Lo quiero enseñar aquí un momentito. Ok, aquí está. Ok, fíjense aquí. Alejandro Ruelas de México nos envió un e-mail, un e-mail muy cariñoso, muy amable, hablándonos de su éxito después de haber leído y aplicado la información del libro El Poder del Metabolismo. Aquí está diciendo que es una persona de 34 años de edad y quiero enseñarle las fotos que él nos envía, que nos autorizó a mostrárselas y esa es la importancia de usted poder leer un libro como este y aplicarlo. Si usted lo lea como hizo Alejandro y lo aplica va a ver los resultados. Fíjense. Aquí está Alejandro en agosto del 2011. Tiene 34 años de edad. Está pesando 138 kilogramos ahí. Eso son 303 libras. Es un montón. Y es una persona joven pero que ya no se ve ahí de 34 años porque cuando uno se pone gordito pues se ve mucho mayor de edad, ¿no? Ahora, aquí entonces usted empieza a ver a Alejandro en otra posición. Aquí lo ve de lado. Observe qué obesidad. Eso es en agosto. Agosto del 2011. Ahora, Alejandro se ocupó de leer el libro y ahora van a ver ahora, todavía aquí está gordito, pero ahora van a ver a Alejandro haciendo su deporte favorito. Esto es después de haber bajado como 80 libras que ha bajado que son como 35 kilos, 32, 35 kilos, una cosa así, ¿no? Después de haber aplicado lo del libro. Esto es 9 meses después. O sea es después de que él empezó a aplicar la información de la dieta 2x1, 3x1, ejercicio y demás y tomar agua. Aquí tienen el resultado. Ahora sigan viendo aquí a Alejandro Ruela. Míralo aquí otra vez. ¿Ve la diferencia? Es dramática. ¿Por qué? Porque entendió el libro y aplicó lo del libro. Alejandro es un buen ejemplo para cualquiera y este es uno de los cientos de ejemplos que nos llegan, pero Alejandro es un ejemplo espectacular, ¿no? Aquí lo ven nuevamente. Ahora sí se ve de 34 años de edad porque ha perdido 35 kilos y ha regresado a la salida. Aquí lo ven finalmente a Alejandro, ¿ves? Ya en el estado en que está ahí él continúa adelgazando pero aplicando la información. Entonces la invitación es que cuando usted va a leer por favor no se deje pasar ni una sola palabra. Todas las contestaciones que usted pueda tener van a estar entre este libro y los episodios de Metabolismo TV y esto lo compartimos con ustedes porque la verdad siempre triunfa.